¿Cómo está usted? Muy bien, señor. Usted sabe que yo antes tenía un establecimiento donde vendía productos de la pasiega. Ah, sí. A mí me encantan los productos de la pasiega. Pero ahora, aparte de como ya quiero... Precisamente hoy comí macarrones y estaban muy sabrosos. Yo también, ¿eh? Hechos perneros. Efectivamente. Pues me fue tan bien que amplié el negocio y además puse otros negocios como es esta pequeña peledería. Tengo para usted unos zapatos que le van a encantar. ¿Qué le va a hacer? Son de charol. Por ser tan bonito aquellos zapatos, fue sólo tener pasión de mi vida. Por eso al decirme que son muy baratos, pero con problemas los quise enseguida. Le dije a mi madre, yo no sé qué pico, porque no supiera de aquel cebaleo. Y fui por la calle, luciendo el palmito, rompiendo las caras con mis cuestioneros. Capo, patito sin discos recortados. Capazitos relucientes como el sol. Cor bonitos cuantas envidian despertaos. Mis zapatos escondados se charol. Pasaron los días alegres para viejos Desde los baños de la costanilla Yo pasé enterritas, locuras de besos A los merinderos que hay en la cundilla Después de una noche, volte yo a mi casa Me habló de una cosa que aún creo que es sucio Pasó luego aquello que siempre nos pasa Y luego en mi casa lloré, lloré mucho, mucho ¡Oh, poquitos pintureros recortados! ¡Oh, poquitos relucientes como el sol! ¡Cuántas en el fronso y ansiedos no! Mis zapatos, esbozados, esbozados, después no quisiera tener que acordarme Un día me dijo, yo sé que eres buena, pero yo contigo no puedo casarme Eso es imposible, compréndelo nena Lo dijo sin darle ninguna importancia Tranquilo, sereno, vino otro besaje Después le vi lejos a mucha distancia Y yo quedé sola llorando, llorando en la tarea Ya no brillan cual gritarán con el sol Con el palco de la trayectoria pañita Con el palco de la vida Se manchó Muy buenas noches Queridas amigas, hoy voy a hablarles de las riquísimas compotas de frutas coladas Beach Nut Beach Nut le ofrece para deleite de su bebé Compotas de frutas con todo el delicioso sabor y el gran valor alimenticio de la rica fruta natural Y qué variedad de fruta señora Fíjese, pera, manzana, melocotones, ciruela, plátanos, pera y piña, albaricoque y manzana y ciruela y tapioca Y todas son riquísimas Para usted señora mamá Son una garantía las compotas coladas de Beach Nut Porque los prácticos e higiénicos frascos de cristal En que vienen todas las compotas coladas de Beach Nut Permiten ver la pureza y el color tentador de la compota Además usted puede guardar el resto del contenido del frasco Ya que su tapa ajusta perfectamente Beach Nut le ofrece 27 variedades de compotas coladas Que incluyen frutas, sopas, vegetales y deliciosos postres Las compotas coladas Beach Nut cuestan unos centavos más Pero su primerísima calidad y su exquisito sabor Bien valen la diferencia Al comprar compotas coladas Beach Nut Exija el frasco de cristal con etiqueta en español Esa es su garantía Las compotas coladas Beach Nut son distribuidas por la patiega Pruébelas usted primero señora mamá Así sabrá por qué su niño las prefiere Bueno queridos amigos nuestros Les teníamos preparado esta noche también Otro número muy bonito Que les ha gustado siempre a nuestros amigos televidentes Y es la marcha de las letras Bueno la dejamos para el martes Pero vamos a dejarla para el martes que viene En que volveremos a estar con ustedes aquí Que pena Que pena Estaremos el martes que viene con ustedes aquí Todos los martes a las 9 de la noche Y por la mañana de 11 y media a 12 como es costumbre Los lunes, miércoles y viernes Así que muchas gracias a todos ustedes por su amable atención A este simpático productor tan inteligente que es Caspar Arias Al no menos formidable Cepero Brito Y vamos a reunirnos todos para cantar esta canción que dice así Bueno amigos así estamos llegando al final de este programa Que les llega todos los martes a las 9 Con una cortesía de La Paziega Fueron los doctores comerciales Paucha Gutiérrez Terecita Ponce Amparo Pérez Y Semero Brito Que les amo Quedan todos invitados pues para el próximo martes a las 9 A otro programa con Olga y Tony Con una cortesía de los productos de La Paziega La Paziega No olvidan las desventuras, las amarguras, hay que olvidar No olvidan las desventuras, las amarguras, hay que olvidar ¡Ay!